Hola, bienvenidas y bienvenidos a la pizarra de Noé. Yo creo que antes de ponernos a estudiar fisiología, al menos en el contexto de carreras como la biomedicina o la biotecnología, es muy importante tener muy claras aquellas estructuras y componentes de la célula, dado que es la unidad funcional, la unidad fundamental de todo organismo vivo, que se estudiaban en biología celular. Por eso voy a hacer este vídeo para hacer un rápido recopilatorio por todas esas estructuras y componentes que yo considero esenciales para que a posteriori podamos comprender los mecanismos celulares y moleculares subyacentes a todas las funciones fisiológicas. En este vídeo, por tanto, vamos a hacer un repaso por las interacciones celulares que van a formar los tejidos, por los mecanismos de transporte a través de las células para comunicar diferentes espacios dentro del organismo y, cómo no, por los mecanismos de comunicación entre las células y lo que subyace a estos mecanismos de comunicación. Empezamos, por tanto, con las interacciones celulares. Para ello, os he dibujado aquí, os he representado lo que podrían ser los tejidos del intestino o de casi cualquier parte del tracto gastrointestinal. Si en lugar de ponerlo así, hiciésemos un corte transversal para que lo podáis localizar, si yo hago un corte transversal del intestino, esta es la luz o lumen del intestino, entonces, la primera capa de células es epitelio, son estas células que he representado aquí. Así que esta parte de arriba sería la luz o lumen del intestino. A continuación, tendríamos tejido conjuntivo, lámina basal, matriz extracelular, es decir, ese tejido que se caracteriza porque tiene estructuras muy grandes como el colágeno, proteoglicanos, ácido hialurónico y células aisladas que fabrican esos componentes. Esto sería esto de lo que os estoy hablando. Ahí podríamos encontrar los vasos sanguíneos. Aquí os he representado un capilar para que podamos distinguir algunas cositas con respecto al tejido epitelial del intestino. Esto sería epitelio del capilar. Esto es la luz, el lumen del capilar por donde va el plasma, la sangre. Esto es epitelio del intestino, luz del intestino. Y luego, por aquí tendríamos otra capa de tejido, que en este caso sería tejido muscular, que os he puesto aquí también por tener otro tipo de célula, por si me sirve para alguna de las explicaciones. Entonces, colocados ahora en este dibujo, vamos a recordar las interacciones celulares. En primer lugar, las interacciones más básicas, más fundamentales que implican al citoesqueleto, serían las uniones adherentes y los desmosomas. Ambos tipos de unión se caracterizan por la presencia de unas proteínas de membrana. Las caderinas, que voy a dibujar aquí, las caderinas de una célula interaccionan con las caderinas de la otra célula. Si estas caderinas están unidas en el citoplasma a los microfilamentos de actina, que voy a representar como bolitas, puesto que, recordad que la actina forma monómeros de proteínas globulares, entonces muchas proteínas globulares van a formar estos microfilamentos de actina. Entonces, en ese caso, cuando las caderinas se unan a los microfilamentos de actina, hablamos de unión adherente. O sea, esto sería una unión adherente. Lo dejo ahí a medias. Los microfilamentos de actina, sabéis que son los más flexibles del citoesqueleto. Una de sus funciones principales es dar forma a las células. También están implicadas en funciones mecánicas, de movilidad. Están presentes en los cilios o en los flagelos, que son esas estructuras móviles de las células, que no es lo que he dibujado aquí. Lo que he dibujado aquí son microbiosidades, luego lo recordaré. Entonces, esta unión está implicada también en esa interacción mecánica, podríamos decir, de unas células con otras. Y ya había anticipado que las caderinas también forman parte de otro tipo de unión, que en este caso son los desmosomas. ¿Por qué son diferentes? Porque en el interior del citoplasma, en lugar de estar unidos a microfilamentos de actina, están unidos a filamentos intermedios, que fijaos que estoy dibujando de otra manera. Recordad que es muy importante cómo dibujáis, cómo representáis las cosas, para poderlas comprender. Esto es un desmosoma. ¿Cuál es la diferencia principal? El filamento intermedio, como está formado por proteínas fibrilares entrelazadas entre sí, pues por ejemplo, la queratina en los filamentos intermedios de la piel. Esas estructuras son muy resistentes, son las más resistentes del citoesqueleto. Entonces, el desmosoma es una interacción entre las células que ancla, que fija los epitelios, que los hace muy resistentes. Los hace resistentes a la tensión mecánica a la cual están sometidas esos epitelios. Pues en el intestino, los cambios de tamaño debido a la llegada del alimento, en la piel, pues que podamos estirar la piel y así en cualquier epitelio. Entonces, son estructuras muy importantes relacionadas con estrés mecánico y con resolver, con soportar esas fuerzas. ¿Qué más tipo de interacciones tenemos entre las células? Pues otro tipo serían las uniones GAP. Las uniones GAP, también conocidas como uniones comunicantes. En este caso, las proteínas que forman estas uniones son de la familia de las conexinas. Conexina de conectar. Y la unión, como digo, se llama unión GAP o comunicante. Y yo lo suelo representar así con una flecha para recordar que lo que hace es comunicar, es decir, intercambiar sustancias, intercambiar moléculas, iones, entre las células. Así que no solo las une, sino que intercambia iones. ¿Están presentes en todos los tejidos, en todas las células? Pues no, no en todos. De hecho, yo lo he puesto aquí, en las células del intestino, porque pretendo poner aquí todo para que lo podáis recordar, pero eso no quiere decir que estén presentes ahí. De hecho, creo, o me imagino que no, porque por su función no es necesario. ¿Dónde estarían las uniones GAP? Pues en aquellas células donde tengan esa necesidad de comunicarse, de pasarse sustancias bien, porque a lo mejor no reciban, no estén en contacto todo ese tejido con capilares sanguíneos, que son los que les aportan los nutrientes. Esto pasaría, por ejemplo, en la esclera del ojo, en esta parte blanca del ojo. No tenemos capilares en contacto con cada célula. Entonces, como las células están unidas por uniones comunicantes, se van a pasar esos nutrientes. Pero estas uniones siempre se recuerdan, o son muy importantes en el músculo cardíaco, porque en el corazón, me imagino que sabéis, que todo el músculo actúa en bloque, las aurículas por un lado, los ventrículos por otro, pero dentro del ventrículo, todas las células del miocardio se tienen que contraer a la vez, para que no se esté contrayendo una zona y luego la otra, y entonces la sangre no sabe ni para dónde tirar. Eso es gracias a que los iones que provocan la estimulación eléctrica, que son necesarios para la contracción, van a pasar rápidamente de una célula a otra, entonces se comporta toda como un sin sitio, toda función a la vez. Esto también pasa, por ejemplo, en los astrocitos del cerebro, en las células que tenéis comentadas en otros vídeos. Como digo, lo pongo aquí para que esté todo metido. ¿Y cuál es el último tipo de unión entre células sumamente importante? Pues las uniones estrechas. Voy a pintar, por ejemplo, así. Podría poner de cualquier manera. En este caso, las proteínas son, por ejemplo, las ocludina, claudina, también se llaman, de hecho, uniones ocluyentes. Yo le voy a llamar unión estrecha. Vale. ¿Qué es lo importante de la unión estrecha? Pues esta es la unión que sella. La unión que impermeabiliza o casi impermeabiliza los tejidos. Todas estas de aquí, por ejemplo, las caderinas, pues son proteínas de membrana que se unen unas con otras, tal que así, pero veis que dejan huecos. Por estos huecos podría pasar el medio que hay aquí en la luz, podría colarse hasta esta zona. Sin embargo, las uniones estrechas sellan de tal manera que no dejan pasar prácticamente nada. Digo prácticamente, ya no me atrevo a decir nada, porque bueno, sí que puede haber algún tipo de transporte, de tránsito, pero prácticamente nada. Así que lo que hay aquí rebota, no podría pasar hasta este lado. ¿Y esto va a estar presente de nuevo en todos los epitelios? Pues no. Estará presente en aquellos en los que necesitamos realmente aislar un compartimento del otro. Por ejemplo, en el intestino. Aquí ha llegado el alimento, lo estamos digiriendo, lo queremos absorber, lo queremos transportar para pasar solo a los vasos sanguíneos, pero no queremos que todo pase. Nuestro cuerpo es muy selectivo. Al tener uniones estrechas, obligamos a todo aquello que tenga que ser transportado a pasar a través de las células, de manera que eso ya depende de lo que la célula sea capaz de transportar. Sin embargo, fijaos, una vez que lo tenemos aquí, en el medio extracelular, ya al otro lado del epitelio, ya sí que queremos que pase rápidamente al capilar. Es decir, estas células ya han decidido lo que se transporta o lo que no. Ahora que está aquí, que pase todo a la sangre y que la sangre ya lo distribuya por todo el cuerpo. De manera que, probablemente, en estos capilares del intestino, pues no tengamos uniones estrechas entre las células o prácticamente nada. Por supuesto, las células están unidas entre sí, están unidas por uniones adherentes, por desmosomas, porque si no, no habría tejido. El epitelio se caracteriza sobre todo por la íntima unión entre las células y por estar apoyado siempre luego sobre una lámina basal. Entonces, aquí están unidas, pero no por uniones estrechas. Sin embargo, si pensamos en los capilares del encéfalo, de todo nuestro cerebro, ahí sí, ahí sí que hay uniones estrechas, lo cual dificulta la llegada de cualquier sustancia que esté en la sangre al cerebro, al resto de... a las neuronas, a la glía. ¿Por qué? Pues porque es el órgano que es más importante preservar de posibles microorganismos, virus, bacterias que lleguen ahí. Entonces, los capilares del cerebro son los más impermeables porque tienen más uniones estrechas. ¿Vale? Esto, claro, también dificulta, por otro lado, la llegada de fármacos. Cuando yo tengo uniones estrechas, por tanto, insisto, necesito que el transporte sea selectivo. Otra función de las uniones estrechas que también es muy importante es que dan polaridad a las células. Ojo, que cuando hablo de polaridad ahora mismo, en este contexto, no me estoy refiriendo a cargas eléctricas. Me refiero a que el hecho de tener estas uniones diferencia estructural y funcionalmente los lados de un tejido, de una célula. Fijaos que aquí, imaginaos que esto es la célula, está totalmente sellada por alrededor a otra célula, a otra, a otra que se pegan. Bueno, no sé si esto vale para que lo veáis. Entonces, si recordáis también de biología, las membranas lipídicas, o sea, la membrana plasmática es una bicapa lipídica. Los lípidos son muy flexibles, muy dinámicos, se mueven, rotan para un lado, para otro, cambian de lado de la bicapa y las proteínas que están navegando por esta bicapa también se mueven, no están fijas, a menos que se ancren al citoesqueleto o a menos que, si tenemos uniones estrechas, evitamos ya que está fluido este movimiento, pues que se dé solo en una región. Es decir, las proteínas que tengamos aquí no pueden acabar aquí, porque tengo aquí todo un cinturón de ocludinas o de claudinas impidiendo el paso. Y esto es muy importante, porque es que realmente las cosas pasan de una manera diferente, que ahora vamos a ver, por ejemplo, con los transportadores aquí y aquí. Entonces, es importante mantener esta organización, esta diferenciación, esta polaridad. Y por eso, a esta zona de aquí, arriba, lo que está siempre en un epitelio, en contacto con la cavidad, con la luz, se le llama región apical. Apical. Mientras que la de abajo, que está en contacto con la lámina basal, es la región basal. Y la de los lados sería la vasolateral. ¿Vale? La vasolateral. Bueno, antes de pasar a los tipos de transporte, que es lo siguiente que quiero recordar y que me parece esencial para entender la fisiología, bueno, pues decir brevemente que las células también tienen que estar unidas a esta lámina basal, a este tejido conjuntivo. En este caso, también lo vamos a hacer con protinas de membrana, que en lugar de caderinas son las integrinas. La integrina también va a estar unida a filamentos intermedios, entonces, fijaos, estamos dando todavía más resistencia. Y en este caso, en lugar de desmosoma, se llama hemidesmosoma, es como medio desmosoma. De nuevo, para dar estabilidad. Esto es lo que impide que cuando yo me pellizco no se despegue mi epidermis de mi dermis, porque está unida por integrinas. Cuando hay mucho rozamiento, te haces una herida, te roza el zapato y se te hace una ampolla, es porque la epidermis, que en realidad la epidermis no es una capa de células, son varias capas de células, de epitelio, pero es porque la epidermis se separa de la dermis, que por aquí no lo he puesto, pero aquí estaría unido a los filamentos grandes de colágeno. de colágeno. Ojo, que estoy simplificando mucho, no quiero que los profesores de histología se me enfaden. Cada una de estas estructuras tienen a su vez otras muchas proteínas implicadas, pues aquí estarían las cateninas, es más complejo, estas son como las fundamentales, pero lo que quiero ahora es que entendamos, que recordemos el concepto y que entendamos la importancia de cada unión y el contexto en el que se encuentran. También tendríamos este tipo de uniones, por ejemplo, pero en lugar de con filamento intermedio, con filamentos de actina en aquellas células que son móviles, que se tienen que desplazar, arrastrar sobre un sustrato. Pero bueno, ya no vamos a entrar en eso. Vamos entonces, siguiente parte del vídeo, al transporte. Dado que tenemos epitelios que separan, que aíslan perfectamente unos medios de otros, necesitamos hacer un transporte. Ojo, estoy centrada en el intestino, pero también vamos a tener transporte, por ejemplo, en el sistema urinario. También vamos a tener transporte en los capilares. Por ejemplo, en el sistema respiratorio, en los alveolos, en los pulmones, más que transporte, es difusión, porque como hay lo que difunden son gases, pues es mucho más sencillo y no necesitaríamos estos mecanismos de transporte que os voy a contar ahora. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos? Sabemos que hay sustancias que difunden libremente a través de las bicapas lipídicas, entonces el primer tipo de transporte sería una difusión libre, esto es lo más fácil, son moléculas que son capaces de atravesar las membranas y salir por aquí, acabar en los capilares, pues por ejemplo, los gases, otro tipo de moléculas pequeñas, moléculas sobre todo apolares, liposolubles, que pueden atravesar membranas plasmáticas sin problema. También el agua, movido por las diferencias de presión osmótica, va a ser capaz de atravesar las membranas. Pero para la mayoría de las moléculas esto no es posible, entonces necesitamos tener mecanismos de transporte facilitado, ayudado por la célula. Vamos a tener dos tipos, los mediados por transportadores colocados en las membranas, proteínas transportadoras, o los mediados por vesículas. Entonces, vamos a empezar con los transportadores. Tenemos dos tipos de transportadores, ¿os acordáis? Los transportes pasivos y los transportes activos. Pasivos, cuando la molécula va a favor de gradiente, así que es un transporte muy sencillo, de donde hay más a donde hay menos. Y activo, cuando tenemos que transportar algo en contra de gradiente, de menos a más, y entonces necesita energía. Vamos a ir con los activos primero. ¿Cuál es el transportador activo que todos conocemos y recordamos desde el cole? Las bombas ATP y dentro de estas, pues el ejemplo más conocido, la bomba sodio-potasio. Por ejemplo, vamos a colocarnos aquí la bomba sodio-potasio. Es una proteína que utiliza la energía del ATP y utilizando esta energía lo que hace es sacar de la célula tres iones sodio e introducir dos iones potasio. Entonces, necesita energía porque saca sodio a pesar de que suele haber más fuera de la célula. Entonces, lo importante de estas bombas, en este caso sobre todo, es que más que que transporte en contra de gradiente, es que ella está generando los gradientes. Es decir, estas bombas que están presentes en todas nuestras células están creando los gradientes de concentración. Son las responsables de que haya más concentración de potasio dentro de la célula y menos de sodio. Otro tipo de transporte activo, pero que sería un transporte activo indirecto porque no usa directamente el ATP, son los cotransportadores. Voy a colocar aquí un cotransportador, lo voy a pintar así. de sodio y de glucosa. Fijaos, estoy transportando sodio a favor de gradiente, por eso necesito la bomba, me generas el gradiente de sodio, entonces el sodio aquí entra muy fácilmente, pero en ese transporte arrastra la glucosa que está entrando en contra de gradiente, por eso es un transporte activo. estamos en el intestino, mis células tienen que absorber, que transportar toda la glucosa que puedan de que hemos sacado del alimento que yo acabo de ingerir. Fijaos que aunque yo haya comido muchísimos bollos esta mañana para desayunar y esto esté a tope de azúcar, el intestino es un hueco muy grande, la célula tiene un espacio muy pequeñito, entonces la concentración de glucosa siempre va a ser mayor aquí. Puede haber más cantidad en el intestino, pero en concentración hay más en el interior de la célula, por eso estoy haciendo un transporte en contra de glucosa. Pues ya tengo aquí la glucosa transportada, ¿cómo la sacamos de la célula? De hecho, un dato muy curioso, estas células no utilizan la glucosa como fuente de energía, porque si no se la quedaría todo el intestino, entonces estos enterocitos, estas células epiteliales van a sacar la glucosa, ahora ya no necesitan un transportador activo, ahora lo van a hacer con un transportador facilitador que me va a coger la glucosa y la va a pasar a favor de gradiente, entonces vais cogiendo la idea en una misma célula, ya he colocado tres transportadores completamente distintos que trabajan distintos, pero que se necesitan unos a otros y esto es lo que determina esa polaridad, este transportador aquí no tendría ningún sentido, igual que este aquí no sabría trabajar el solo, ¿vale? Este transportador facilitador es también por cambio conformacional, coge una glucosa, pasa una glucosa cambiando su conformación, una vez que ya tengo aquí la glucosa, igual que tengo aquí los aminoácidos, que tengo aquí lípidos, lo que sea que estamos absorbiendo, vitaminas, van a entrar en la célula, o sea, en la célula, en los vasos sanguíneos, pues, o de forma paracelular entre las células, incluso habrá, pues, en el intestino, en el riñón, en el hígado, en aquellos tejidos donde hay más intercambio con los capilares, podría haber incluso poros en estos endotelios y también va a haber mecanismos de transporte, pero ahora está ya todo mucho más, mucho menos selectivo, digamos. ¿Qué más transportes tenemos? Bueno, ya que estamos con los transportadores pasivos, pues, vamos a recordar los canales. Los canales, me da un poco de cosa dibujarlos en el epitelio del intestino para que no os liéis, os los voy a dibujar en, por ejemplo, en una neurona. A ver, dibujamos una neurona. Aunque esto lo tenéis explicado en otros vídeos con mucho detalle. Pero vamos a poner ahí los canales iónicos. Antes de los iónicos, un tipo de canal o permeasa serían las acoporinas. Esas las puedo poner aquí. Una acoporina es aquella que transporta agua. Si tengo acoporinas, el transporte de agua va a ser mucho más rápido, pero igualmente es siempre a favor de gradiente y movido por presión osmótica. Entonces, el otro tipo de transportadores pasivos son los canales iónicos. Canales iónicos transportan iones. Entonces, ¿qué tipos de canales iónicos tenemos? Tenemos canales de fuga. Los de fuga son los que están siempre abiertos. Si es un canal de fuga para el potasio, como el potasio hay más dentro gracias a la bomba subió potasio, el potasio saldría por ese canal. Que fuese del sodio, el sodio entra, pero es un canal siempre abierto. Y luego tenemos canales regulados por compuerta. Es decir, tiene una puerta que se abre o se cierra. ¿Qué regula esas compuertas? Tenemos tres mecanismos de regulación. Los canales regulados por ligando. Voy a poner otro color. Canal regulado por ligando es una molécula de señalización, un ligando, un neurotransmisor, por ejemplo, lo que abre ese canal. Podemos tener canales regulados por voltaje. Va a ser un cambio en el potencial de membrana de esa célula, un cambio en la carga eléctrica, lo que abra el canal y después lo que lo cierre. Y puedo tener un canal regulado por estiramiento mecánico. Ese os lo voy a dibujar también para que sea más realista en una célula, por ejemplo, de las que tienen cilios y no microvellosidades del oído interno. Cuando la onda de sonido hace vibrar las membranas del oído interno se estiran estos, se mueven estos cilios, estiran la membrana, yo lo represento así, canales que al estirarlos se abren. ¿Vale? Entonces tenemos los tres tipos de canal que en su momento y en otros vídeos vamos a estudiar ya de manera muy detallada que van a ser regulables y una vez que se abran el ión va a difundir pues siempre al principio a favor de su gradiente de concentración y lo hará hasta que alcance un equilibrio. De esta manera tenemos repasados los transportes mediados por transportadores pero nos queda otro tipo de transporte que es el mediado por vesículas porque hay moléculas pues que son un poco más grandes que no han sido completamente digeridas por ejemplo en el intestino o que tienen que atravesar otros otros tejidos que lo van a hacer por vesículas pues por ejemplo a ver me voy a dejar aquí un hueco entonces aquí se nos va a hacer una vesícula acordaros que esto también estaba mediado por receptor una molécula sin una subreceptor entonces aquí se unía una proteína llamada clatrina y entonces esto forma una vesícula con aquello que ha endocitado proteínas tanto de membrana como del medio extracelular estas vesículas pueden tener distintos destinos podría irse al isosoma y ser destruido lo que hay en el interior podría permanecer en el citoplasma y ser de nuevo exocitado en la misma zona porque hacen falta pues por ejemplo transportadores que tengan la membrana por un proceso muy regulado veremos algunos ejemplos durante el curso o podría ser exocitado vamos a borrar aquí para que nos quede bonito podría fusionarse con la membrana plasmática ser exocitado de nuevo y esto sería un proceso por tanto de transcitosis así que sí también hay moléculas más grandes que son recogidas por procesos de endocitosis seguido de transcitosis bueno pues con esto sí que tenemos repasado ya todas las interacciones y todos los tipos de transportes seguro que hay alguno que me dejo por ahí pero tenemos lo más importante entonces vamos ahora con la tercera parte del vídeo que tiene que ver con la comunicación entre las células que esto es esencial en fisiología porque todo lo que vamos a estudiar es cómo se regulan unas partes del cuerpo con otras cómo se comunican las células pues tenemos un primer tipo de comunicación voy a poneros así esta sería la célula que emite la señal se comunica con una célula que tiene receptores para esa señal pero como la señal está en la membrana de la célula decimos que esto es una comunicación por contacto ¿veis? necesito contacto un ejemplo de esto pues por ejemplo ya que tenemos aquí dibujado el capilar es lo que ocurre con los leucocitos o también con las plaquetas que circulan por el torrente sanguíneo cuando digo circula no es que ellas tengan algo que las hace moverse son células redondas aisladas unas de otras no están unidas pero la fuerza del corazón impulsa el plasma impulsa la sangre entonces las células se dejan llevar por esa ola por ese impulso a menos que haya algo que las active que coloque en su membrana unas proteínas por ejemplo integrinas que entran en contacto con el endotelio vascular esto puede pasar pues porque por ejemplo aquí tengamos bacterias y entonces células del sistema inmune lo han reconocido y han liberado unas moléculas para activar este proceso y que los leucocitos pasen y las puedan atacar o porque se haya roto el vaso sanguíneo y entonces el contacto del colágeno con las plaquetas las va a activar y se van a unir también para formar un coágulo sanguíneo procesos que ya estudiaremos como digo pero sería un ejemplo de unión por contacto otro tipo de comunicación celular bueno pues en este caso voy a poner células que libera voy a poner aquí células con dos vesículas que hacen exocitosis entonces si esta molécula de señalización liberada por esta célula es reconocida por una célula diana que está cerca que está en el mismo tejido en el mismo órgano esta va a ser reconocida por esta pero están muy cerquita a esto se llama comunicación paracrina paracrina esta molécula incluso puede ser reconocida por la propia célula ¿no? la propia célula libera una molécula que le dice a sí misma pues libera más o libera menos entonces esta comunicación es autocrina es yo conmigo misma cuando esta molécula en lugar de señalizar a lo que tiene cerca pasa al torrente sanguíneo pasa la circulación una vez que pasa la circulación llega a todo mi cuerpo ahí me voy a encontrar células que no tienen nada que reconozca esto pero me voy a encontrar estoy poniendo en rojo las células diana a una célula diana que sí que tiene receptores ¿vale? a este tipo de comunicación se le llama endocrina a estas moléculas en todos los casos se le suele llamar hormonas incluso a las paracrinas pero bueno a veces ahí se dice molécula paracrina hormona es sobre todo aquella molécula que pasa al torrente sanguíneo y que señaliza que informa que tiene un efecto sobre una célula alojada en otra parte del cuerpo otros tipos de comunicación entre las células es el que tiene lugar con neuronas neuronas con otra célula entonces si la neurona como os he puesto aquí voy a dibujar de nuevo otra neurona la neurona hace sinapsis con otra célula con una célula diana que tiene receptores para los en este caso se llama neurotransmisores liberados por esa neurona pues esto es una sinapsis es una comunicación neuronal también le podemos llamar pero también existen neuronas que resulta que liberan sus neurotransmisores al torrente circulatorio a la sangre en este caso estamos hablando de neurohormonas esto es un neurotransmisor esto es una hormona y esto sería lo que liberan estas es una neurohormona entonces fijaos que la cosa se nos va complicando porque ya estamos relacionando sistema nervioso con sistema endocrino iremos viendo ejemplos en cada momento por último podríamos mencionar como otros tipos de comunicación que en realidad estarían un poco dentro del endocrino porque implican al torrente sanguíneo o del paracrino pero bueno vamos a ponerlas diferentes serían las citocinas son moléculas liberadas por el sistema inmune por células del sistema inmune hay toda una familia de citocinas y tienen un efecto sobre diferentes también órganos y células del cuerpo pero bueno es a las diferencias de las hormonas por ser liberadas como os digo por células del sistema inmune y luego por último tendríamos a las mioquinas que están secretadas por el músculo por el músculo esquelético miocinas o mioquinas son moléculas que se ha visto que libera el músculo esquelético en actividades de fuerza cuando hace contracciones de fuerza y que tienen también un efecto multiorgánico sobre muchos sistemas y en general un efecto bastante beneficioso sobre funciones cognitivas funciones cardiovasculares un poco de tal ¿qué nos quedaría entonces por concluir? vale hemos entendido los tipos de comunicación ya pero ¿y qué pasa? cuando esta molécula contacta con la célula ¿qué está pasando? como digo un recordatorio esta vez sí que breve porque esto nos da como sabéis para muchos vídeos que además podéis encontrar en la pizarra de NOE recordar que aquí necesitamos un receptor que es el que va a interaccionar con la molécula con el ligando que se ha liberado y luego todo un sistema de transducción de señales intracelulares de transducción de la señal de cascada de señales que deriva en un efecto el efecto el que esta célula haga algo lo podemos clasificar en tres tipos de efectos yo voy a tener siempre o un cambio en el citoesqueleto si modifico si activo si quito una proteína del citoesqueleto ya no me refiero solo al filamento sino a las proteínas que lo regulan y demás pues voy a hacer que por ejemplo esta célula se mueva o que esta célula se divida podríamos tener un efecto sobre el metabolismo esto es súper amplio cualquier cosa que nos va a llevar a la producción de una enzima o inhibición de una enzima o activación en activación nos va a cambiar el metabolismo celular y podría llevarnos directamente a la síntesis de proteínas y claro aquí ya lo incluyo todo que sintetizo un transportador pues esta célula transporta algo que antes no transportaba que sintetizo una proteína subrelacionada con la replicación del ADN pues entonces hago división celular lo que sea entonces ¿cómo llegamos aquí desde el receptor? bueno para empezar el receptor puede ser de membrana o el receptor puede ser intracelular intracelular para aquellas moléculas de señalización lo que estamos liberando por otros sitios que por sus características químicas pueden atravesar la membrana plasmática que ojo el receptor puede estar en el citoplasma o puede haber entrado puede estar en el núcleo puede ser un receptor nuclear me da igual en cualquier caso si está en el citoplasma normalmente cuando se une a su ligando pasa al núcleo estos receptores intracelulares suelen ser factores de transcripción que cuando se unen a su ligando activan la transcripción de un gen entonces ¿en qué va a derivar esto? pues en la síntesis de una nueva proteína pues ya tenemos un cambio en la célula un efecto dependiendo de cuál cual sea pues así ocurrirá ¿que tengo un receptor de membrana? pues los receptores de membrana recordar que los tenemos de varios tipos también puedo tener un receptor de tipo GPCR unido a proteína G puedo tener un receptor de tipo tirosinquinasa ¿no? de los que activan fosforilación o puedo tener un receptor de tipo canal iónico activado por ligando que lo puse aquí los receptores ionotrópicos ¿qué es un canal? este es muy fácil si unen ligando se abre el canal pasa un ión pues ya tengo un cambio en el potencial de membrana de la célula ¿qué es un receptor de tipo tirosinquinasa? pues se va a autofosforilar o va a traer las proteínas de anclaje que se van a fosforilar y entonces esto va a activar a otra proteína que normalmente va a fosforilar a otra y así hasta que me lleva pues a la activación de un factor de la transcripción entonces activo la síntesis o a la activación de una proteína del metabolismo lo que sea no nos vamos a meter ahora como digo en detalles que lo que hago es activar la proteína G entonces la proteína G se descompone sus componentes bueno activo un GPCR la proteína G se descompone sus componentes que esto me va a llevar pues por ejemplo activo la fosfolipasa C y entonces se me va a generar inositol trifosfato o activo la adenilato ciclasa y entonces se me va a activar el AMP cíclico AMP cíclico inositol trifosfato sonará moléculas de segundos mensajeros que como esto ya se da de manera amplificada porque yo voy a activar yo no la proteína G varias PLCs o varias adenilato ciclasa esto amplifica y esto también pues deriva en un efecto u otro en función de las proteínas que finalmente aparezcan o desaparezcan podemos incluso a través de este sistema abrir o cerrar canales iónicos entonces aunque no hemos profundizado realmente en nada en este vídeo hemos hecho pues una overview una revisión general de los componentes que yo realmente considero esenciales para que cuando ahora nos pongamos a estudiar fisiología podamos comprender realmente el sentido celular molecular de cada proceso así que bueno pues con este vídeo os doy la bienvenida a un nuevo curso de fisiología a todo mi canal para aquellos que me seguís por youtube os invito a seguirme a suscribirte si todavía no lo has hecho a darle a la campanita para que te salgan las notificaciones y a compartir a compartir este vídeo si a ti te ha sido muy útil gracias gracias